Por la Liga BBVA han desfilado las estrellas más importantes de la historia del fútbol. Desde Alfredo Díaz Stefano hasta Cristiano Ronaldo o Leo Messi, pasando por Maradona, Romario o Ronaldo. Sin embargo, el fútbol profesional no sólo lo conforman los cracks. También hay jugadores con menos talento y seguimiento mediático, que han conseguido el objetivo que tienen todos los chavales que comienzan a dar patadas a un balón. Jugar en primera división. Uno de esos ilustres jornaleros del fútbol es Nacho Pérez, que ha saboreado la categoría de oro en equipos como el Málaga, el Levante, el Getafe o el Betis. Nacho se formó en el filial del Málaga y debutó joven en el primer equipo. Sin embargo, tuvo que hacer las maletas en busca de minutos y encontrar su lugar en el Levante. Yo jugué esa temporada, jugamos en segunda, como he dicho antes, con el Málaga B. Ya había debutado en el primer equipo cuatro partidos. Pero bueno, era un momento en que el club estaba bien, era difícil tener un hueco en la primera plantilla y se decidió que buscase minutos en otro club y salió el Levante. Me fui allí y bueno, para mí personal creo que fue un buen año para mí y fruto de ello fue que el Málaga el año siguiente me volvió a comprar y volví al Málaga. Su segunda etapa en el Málaga fue fugaz. A pesar de disputar 32 partidos y marcar tres goles, los problemas financieros del club le obligaron a vender a jugadores y Nacho dejó de nuevo su casa para marcharse al Getafe. Sí, porque Bernardo Chuste, que me había tenido en el Levante en el año anterior, pues estuvo en el Getafe y le hacía falta un jugador en esa posición, ya me conocía y me llamó. Yo encantado de estar con él porque me salió un buen año allí, ya sabía cómo trabajaba y el club también se metió en ese momento en una situación económicamente difícil, le hacía falta vender y bueno, y al final pues recalé en el Getafe. De su estancia en el Coliseum Alfonso Pérez, Nacho guarda uno de sus mejores recuerdos como futbolista. Tener la suerte de disfrutar una final de una Copa del Rey, vivir ese ambiente, eso fue mucho que te lo expliquen, hay que estar en el campo y sentirlo, pues yo he tenido esa suerte quizás de haber podido, no sé si consiguió ganar, pero bueno, por lo menos estuve ahí para poder disfrutar de ella. Los buenos tiempos de Nacho como azulón acabaron cuando Schuster abandonó el banquillo del Getafe. Con Michael Laudrup, el lateral andaluz no tuvo la continuidad esperada e hizo las maletas para jugar cedido media temporada en la Real Sociedad antes de regresar de nuevo a la Rosaleda. En su tercera etapa en el Málaga coincidió con una de las personas más importantes de su carrera deportiva, el entrenador Antonio Tapia. Pues volví otra vez a mi tierra, a mi ciudad, de la mano de Antonio Tapia, que fue el entrenador que tuvimos en el filial y que tanta gente y tantos jugadores de allí, de la cantera, yo creo que eternamente le van a tener que estar agradecidos porque, bajo mi opinión personal, somos futbolistas, hemos llegado a la élite. Gracias a él, ya que era un entrenador que nos enseñó muchísimo, fue de los que se dice entrenador muy pesado, de esto de que tiene que estar muchas horas, entrenando mañana y tarde, pero bueno, a la larga pues sirvió para algo y la mayoría de todos sus jugadores que pasaron por su mano han terminado en primera y segunda división. En su última estación como jugador, Nacho decidió dar un paso hacia atrás para dar dos al frente. Apóstó por el Betis, uno de los históricos del fútbol español, que estaba en segunda división. La apuesta le salió redonda y el equipo verde y blanco regresó a la élite del fútbol español y también disputó competición europea. Tras cerrar su etapa en el Villamarín, Nacho se resiste a colgar las botas, aunque es consciente de que sus días en lo más alto han terminado. ¡Gracias!